y qué tal muchachos espero que se encuentren de lo mejor espero que se encuentren bastante bien en esta ocasión traigo un nuevo vídeo enseñándote a cómo vincular tu cuenta de free fire con una cuenta de google facebook o twitter o cualquier otra aplicación que con la que se pueda vincular pero igual déjame decirte que si eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones y si eres muy amable regálame un comentario ya que eso me estará ayudando mucho así que entonces chicos después de haber dicho todo esto ahora sí pasemos con el vídeo bueno lo primero que debemos de hacer bueno es entrar a nuestra cuenta de free fire y cerrar la sesión bueno si tú tienes pues si tienes la de invitado mejor no lo cierres no como yo tengo acá mi principal pues voy a cerrar la sesión para mostrarles e ir en la cuenta de invitado así que voy a seleccionar la cuenta de invitado para que pueda acceder y mostrarles a cómo vincular la cuenta de free fire pero igual si no sabes cómo crear una cuenta google pues igual te estaré dejando acá este vídeo para que vayas a ver y cree es una cuenta google fácilmente así que pues acá estoy iniciando yo pues mi cuenta invitado porque esta cuenta es la que no lo tengo vinculado así que pues para vincularlo pues esperemos que cargue un poco por acá pues creo que no saldrá anuncios así que para poder vincularlo pues nos vamos nos dirigimos en la pestaña de configuraciones o de ajustes del juego donde está esa tuerquita así que le vamos a dar clic ahí para que nos lleve ahí y pues nosotros podamos pues hacer lo siguiente porque si ustedes buscaban antes nos aparecía ahí en la agenda pero acá nos sale en los ajustes y como se dan cuenta pues acá nos dice arriba cuenta no así que pues acá podemos vincularlo con facebook google con la beca y con twitter no así que pues sólo se puede con esas cuatro opciones así que si tú tienes una cuenta de facebook que más vincular una cuenta de free fire así que selecciona la de facebook pero como yo quiero crearla con una cuenta google porque ya voy a seleccionar el logo de google así que pues esto es fácil así que vamos a seleccionar la cuenta de google pero igual si tú tienes una cuenta de twitter o de beca vk pues igual puedes seleccionar ese logo así que como yo tengo mi cuenta de google seleccionar la cuenta de google así que pues vamos a hacer este paso así que tocamos el logo de google y pues sale esta este icono no nos sale esto y nos dice el vamos a elegir acá nuestra cuenta google donde no hayamos vinculado nuestra cuenta de free fire así que pues vamos a seleccionar esa cuenta donde no hayamos vinculado y pues al seleccionarlo nos saldrá esto no tu cuenta sea vinculado y se cerrará automáticamente y como se dan cuenta nos dirige a esto acá donde dice cerrar sesión y como se dan cuenta allí donde dice cerrar sesión ya nos sale el logo de google por lo tanto esto quiere decir que ya se vinculó fácilmente así que pues para comprobarlo vamos a seleccionar y vamos a entrar dentro del juego y como se dan cuenta ya estamos acá en el juego así que vamos en ajustes para ver que todo está bien para que ver que todo está correcto y pues vamos a presionarnos así que presionemos y como se dan cuenta acá ya no nos sale ese apartado de cuentas donde podíamos vincularlo con otra aplicación y pues acá solo nos dice cerrar sesión así que pues esto ya se vinculó ya quedó totalmente vinculado con una cuenta de google o facebook con la cuenta que tú tengas no así que entonces chicos esto es muy fácil espero haberlos ayudado y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y yo te estaré esperando en un próximo vídeo no lo has hecho